Ahora vamos un rato con el cierre de carnaval, hasta Felipe Ángeles. Y por si fuera poco el trío líderes de la sierra tocando en vivo. Y arriba las mujeres, las mujeres tóxicas, las mujeres chingones, y la cervecita arriba, porque no es su cerveza, la cervecita arriba le hacemos a Lucica. Y allá para todos los Comanches, que no van a ver chingones y en esa barra de Comanche, compadre. Comanches, comanches, las mujeres chingones. Y allá para todos los Comanches, que no van a ver chingones y en esa barra de Comanche, que no van a ver chingones y en esa barra de Comanche. Comanches, comanches, las mujeres chingones. Y las manos, se animan las manos, se animan las manos, se animan las manos, se animan las manos, se ame. Se llama, se llama, se llama compadre Eremendado es él Ay, mujer, y aquí me lo dicen, mujer Y así, menos, y así, menos Que se llama, se llama, ay, mujer Y bien que se supoca lo que fue un amor Que no se me miro, que no se yo me amó Que sigo pegado, cuando mi puerta recuesta Y la de chicho, que las casas se jodan Son rumores, son rumores Y que tiene al dinero, que hay más que igual Que las casas se jodan Son rumores, son rumores Que te va a ser menor, que te va a salvar Como tú, que las casas se jodan Son rumores, son rumores Si te volteando se haces a ver los rigores Te hagas caso en este lugar, sin rumores, sin rumores Y cuando me ha llegado en el esquina El menor, el menor, esa a mí me mortifica El menor, el menor, que no me mochen en el esquina El menor, el menor, esa a mí me mortifica El menor, el menor Y así le va a los chicos y otras que son bonitos Y así le va a las pequeñas batas, que son bonitos Y así le va a las pequeñas batas Y así le va a las pequeñas batas Que son bonitos Y yo que no lo dicen por ahí Pero qué ando diciendo Que soy yo, que soy yo, que soy yo Que soy yo, que soy yo, que soy yo Ay, mujer, ay, mujer, dime que seas tu cuerpo, por favor, que no sigo mejor, que sigo mejor, que cuando rompe la puerta reza, la guía, 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 la guía. Son rumores, son rumores, que te botellas que haces, ayer con rigores, que hagas casas, albogado, son rumores, son rumores. Y que son los mayores, el veneno, el veneno, que son mi memoria, el veneno, el veneno. Que no me voy a llenar, el veneno, el veneno, que son mi memoria, el veneno, el veneno. ¡Aquí me sumaré! A ver todos diciendo el venado, el venado. ¿Qué dice? Y que no me digan de las que, el veneno, que son mi memoria, el veneno, el veneno. Que no me voy a llenar, el veneno, el veneno, que son mi memoria, el veneno, el veneno. ¡Vamos a batir con el veneno! ¡Dígalo, dígalo, 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 dígalo! ¡Dígalo, dígalo, 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 dígalo! ¡Dígalo, dígalo, 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 ¿Y dónde están los que no van a la América? ¿Y dónde están los que no van a la Cruz Azul? ¿Y dónde están los hombres machinones? ¿Y dónde están las mujeres tóxicas? ¿No hay o qué pasa por ahí? ¿Y dónde están los que no van a la Cruz Azul? ¿Y dónde están los luchadores? ¿Y dónde están los que no van a la Cruz Azul? ¿Y dónde están los que no van a la Cruz Azul? ¿Y dónde están los que no van a la Cruz Azul? ¿Y dónde están los que no van a la Cruz Azul? ¡Vámonos! ¡Señores! 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 ¡Señores!